¡Hola! Y pues gente que le gusta como este estilo de cosas Pero además de eso, bueno y no porque sea de K-Pop, o sea no voy a hablar del K-Pop Sino más bien como que de los asiáticos más o menos Bueno, de una cosa asiática Y es un misterio que hasta el día de hoy está Ustedes pueden ir a comprobarlo, díganme en los comentarios Y después de que escuchen de qué se trata lo que les voy a hablar el día de hoy Pues van a ir a probar lo que es pues esta leyenda rara Así que bueno, si ustedes están viendo este video Y no están suscritos, pues yo que ustedes me suscribía Porque si no, la mujer que les voy a enseñar se les va a aparecer en su casa Les voy a contar hasta 5 Y solamente tienen que picar el botoncito rojo que está por ahí abajo donde dice suscríbete 1, 2, 3, 4, 5 Espero ahora sí que estés protegido de la mujer esta Y bueno, rápidamente por aquí les dejo mi TikTok Si ven videos raros, bla, bla, bla Pues por ahí etiquétenme de que cuántas raras y TikToks raros por allá Yo también subo TikToks obviamente, también como de misterios Pero súper cortitos, entonces por ahí me pueden ir a seguir De esta lado les dejo mi Instagram por las historias, por todos los comunicados por ahí Pero recuerden que cada domingo hago una dinámica de regalarles a ustedes una tarjeta de lo que ustedes quieran De Netflix, de YouTube, de etcétera, etcétera Síganme por allá, ahí en historias les voy a platicar más o menos lo que es la dinámica Y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook para que vayan a ver memes de miedo Porque todos los días subo memes Ahora sí vámonos directo con este misterio de internet que está padre Ok, Phantasmus, pues miren Les voy a poner aquí una imagen Ok, ya la están viendo No la vean mucho Nada más, o sea, la pueden ver unos segundos Pero no la vean muchísimo, ok Ahorita les voy a decir por qué Bueno, este si se fijan Es como un portarretrato No sé si ustedes así como que logran Identificar, pero parece como que Alguien lo pintó a mano y como que Lo quiso digitalizar porque se ve Un poco así como pixeleado Más no se ve que esté como que Al cien hecho a computadora O sea, y realmente es que así fue No está hecho a computadora Está hecho a mano Pero al querer como que meterlo a la compu Como que se distorsionó un poquito Ok, pero sigue siendo una pintura hecha a mano Es una chica normal No tiene así como que a simple vista Rasgos muy muy asiáticos O sea, como que los ojos rasgaditos y demás No los tiene Pero realmente es que esta es una chica japonesa De nombre Soné o Sonye No sé cómo se pronuncia Pero vamos a decir Soné Porque es S-O-N-E-E Tal vez se pronuncie Sonye Pero pues no lo sé No hablo japonés Este es uno de los cuadros Que se supone que es uno de los más terroríficos Que hay rondando De hecho si ustedes buscan en YouTube Aquí Sonye o Sonye Les va a salir como videos de este cuadro No como yo lo estoy haciendo Sino un video donde solo se aparezca esta imagen por 5 minutos ¿Por qué por 5 minutos? Bueno, miren Quien dibujó este cuadro es el novio de la chica del cuadro Ok, el novio de Sonye hizo este cuadro Hizo un retrato de su novia Lo sube a internet Y lo que pasa es que lo manda a la chica que le hacía bullying a su novia Ok, entonces anda cuenta que a mí me hacen bullying Mi novio me dibuja Y ese dibujo se lo manda a quien me hace bullying a mí Lo que ocurrió después fue que la chica que le hizo bullying a Sonye Pues se hizo la automatación ¿Por qué? Porque se dice que si tú lo ves más de 5 minutos Estos son los efectos que tendrá en ti esta pintura Además de eso Los videos que ustedes encuentran en YouTube Les digo sobre esta imagen Duran más o menos eso Porque dicen que a los 5 minutos Además de presentar como Este tipo de comportamientos De hacer la automatación y demás Los rasgos de la cara de esta pintura cambian Así, en tus ojos De que los ojos empiezan a separar un poco más De que la boca empieza a hacer muacas Y muchas de estas cosas Que ustedes pueden ir a probar ¿Ok? Pueden ir a ver el video Y decirme si tuvo algún tipo de efecto visual ¿No? Que haya cambiado No sé si ustedes sepan Pero se supone que nuestro cerebro No está como adaptado Para vernos por mucho tiempo en el espejo Si tú pasas muchos minutos Víndote en el espejo Tu mente empieza como que a desfigurarte Y así como hacerte rara Pues más o menos es de este estilo de cosas Pero lo curioso es que Pues es una pintura ¿No? O sea tú puedes ver una pintura Y admirarla y admirarla Y no por eso se va a empezar a distorsionar Y esta imagen sí Ok Así que aquí es donde empieza lo peligroso Ya que esta imagen se va pasando Y le llega a la chica que bulleaba a Sonye Y se hace la automatación No puedo decir la palabra Porque ustedes ya saben por qué Esta misma imagen pues se empieza a compartir un poco ¿No? Ahí mismo dentro de la escuela de ellos Del novio de Sonye Y de la chica que le hacía bullying Que recién había fallecido Entonces se la van pasando Y se suben como a Pues sí Como poros coreanos Pues sí Coreanos, japoneses, chinos Así como asiáticos Se empieza a subir esta imagen Ahora cuando esta imagen Se sube a los foros asiáticos Les digo Lo que pasó fue que No les dijeron un contexto Sino que simplemente subieron la imagen Y dijeron como que lo que había pasado Más no Que si la vio 5 minutos Que si se le quedó viendo 10 Que qué pasa Nada Y muchos de los que participaban en esos foros Pues dijeron que tenía como poderes misteriosos Y qué les digo Que los ojos se oscurecían Si sean como más malévolos Por decirlo de alguna manera Las cejas como que se empezaban a bajar Y pues ya saben que esto es como de enojado O de malo Unas muecas así raras en la boca Y les digo Ustedes pueden ir a buscar Ahora Hay muchos experimentos En lo que es Facebook Antes de que pues se hiciera como esto más viral Y una persona Les publica el video Y les dice Oigan pueden ver este video Y me dicen qué pasa Aquí les puedo dejar la lista de comentarios que pusieron Unos dijeron que los hacía Todos están en inglés Porque este experimento fue en inglés Pero pues aquí se los voy a traducir algo en uno Unos dicen que lo hizo sentir mareado Otras personas Que se sintieron con ganas de irse a esconder O sea Si les pasó algo Como un tipo de pánico Y ellos querían irse a esconder Fue el sentimiento que les dio Algunos dijeron que Se veía tan mala O sea Que ya después de cierto tiempo La veían tan mala Que hasta sentían ellos así como O sea Algo malo Me va a hacer Otras personas dijeron Ok al principio no tenía ojos tristes Y después yo pude ver Ojos tristes Y parecía como si quisiera salirse De la pantalla ¿No? Otras personas dijeron que El sentimiento que tenían Era como de querer llorar Otras de que O sea Que les dio como mucho dolor Y que necesitaban ayuda O sea Ellos se sentían tan mal Que ellos ya se vieron La necesidad de pedir ayuda Aunque realmente Es que Esa tristeza que tenían Pues no era propiamente de ellos Incluso dijeron que Les hizo como sentirse así Como todo borroso Y que parecía que era una foto En 3D Pero como con dos dimensiones O sea Está Está raro Todos los Pues sí Los sentimientos Los diferentes sentimientos Que causaba En diferentes personas Totalmente O sea Separadas Nada que ver una con la otra Y muchos de ellos Dijeron que efectivamente Sí mueve los labios Una persona dijo Yo vi sus labios Que se hacían como En una pequeña sonrisa Y muchos otros Dijeron Sí Yo también vi que los Que los labios Se le movían Y demás Entonces pues Básicamente les digo Si ustedes van a buscar El video Pueden ir a verlo Y de hecho También hay como Muchas personas Que representaron O sea Editando la imagen ¿Cómo es que ellos Todo por este video? Díganme en los comentarios Si ustedes ya habían visto Esta pintura Si se animan a ir A verla A ver cómo es Disque que se deforma Yo a este punto Pues no me animo Pero puede que sí Al ratito O mientras estés Editando este video Pues me anime Y lo ponga aquí A ver cómo es que Yo me sentí No sé Y yo sé que muchos De ustedes Tienen la condición Que yo La misma Que si les dicen No lo hagan Van a hacerlo Así que Me gustaría que me dijeran En los comentarios Oye marijo Yo sí fui Y a mí no me pasó nada Oye marijo Yo fui Y pues no sé Si me sentí así Como media rara Pues no sé Díganme en los comentarios Estaría padre Como que hacer el experimento Y pues bueno Los quiero mucho Fantasmitas Gracias por ver este video Recuerden ver los videos Anteriores También están buenos Subí terror por whatsapp Que les toque el otro Muchos muchos videos Los quiero mucho Nos estamos viendo Al siguiente Les mando mil besos Y nos vemos Pues al siguiente Claro Obvia Bye Hello fantasmitas Los saludos de hoy Son para Cintia Almazán Otro más para Edith Heidi Para Jocelyn Gutiérrez Otro más para Melanie Almaraz Y por último Pero no menos importante Para Bianca Jocelyn Y ahora sí Les dejé el emoji secreto Estos son los seis saludos Que pusieron No Las seis personas Que pusieron el emoji De Instagram Recuerden que Se los doy por historias De Instagram Cada que subo Video nuevo Los quiero mucho Nos vemos al siguiente